Yo soy Julio y en esta ocasión me encuentro dirigiéndome hacia un curso de rescate acuático dentro de la jungla. Acompáñenme, vámonos de aquí. Yo soy Julio y en esta ocasión curso de salvamento acuático. Acompáñenme. Vámonos de aquí. Bueno, ya estamos aquí todos los días y ahora sí, vámonos de aquí. Música VIVIENDO ¡Suscríbete al canal! 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 Y los barcos que te mandan Ok, la idea aquí es lanzar el flotador un poco más allá de la persona para poder jalarlo Y esto pues hará que la tengas y se pueda agarrar perfectamente Es un círculo Pisas la parte final de la cuerda Métela en tu pie El cuello Métela en tu pie ¿Cómo lo tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál está? Le doy la muñeca, ¡tu muñeca! ¿Tu muñeca? ¿Tú muñeca? ¿La muñeca? Ay, ¡ya está haciendo mal! ¡Oh! ¿Qué haces todo? Me dijeron que es el primer amigo usted comente en aquel último o nołéz su muñeca verdad ¿Para qué? ¿Para asegurar a la muerte? ...que no se mueva el día, que nos ha caído el día de todo el día. ...me va a trabajar de la vida... ...jajaja... ...ahora tengo que estar con la vida. ...cala... ...aí lo que tengo que hacer, pero no puedo hacer. ...aí lo que tengo que hacer... ...me la voy a levantar, porque no puedo hacer, porque no puedo hacer. ...me voy a levantar, porque no puedo hacer, porque no puedo hacer que se lo haga limpiamente posible. 5. Entonces, tengo que levantarme hacia arriba sin un cuento del como de… 6. ¡Las ganas tu mano! ¡Las ganas tu pie! 7. 8. 9. 10. 12. 16. 16. ¡Suscríbete! 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 ¡Es increíble! Me acomodó más de esta, eso es más fácil, eso de los manos cruzados. ¿Se les hizo más fácil y como víctimas se quedaron antes? No, el de los huevos es de como víctimas, creo que se puede llegar a contar. Si no sacan bien a la víctima, se les va a dar la ciudad, que es el arco, que es el arco, que es el arco, que es el arco, que es el arco. Este es el arco de mayor encuentro, aquí las que estamos haciendo es externillo, que es el arco deinformation del이어, pero es el arco para sakura y el arco de las que oyunpas se quedaron. Y ya no tengo niñas, niñas enking, niñas en el norte, sino que está montando el norte y el barco, otras que nos han partido ahora. Y ya no estánidos , noviembre de suerte en el norte video, recuerda que aquí les llegaron. Los recursos de rescate son de su importancia y el servicio de la vida de las personas. Suscríbete al canal. Esta es una técnica para poder entrar al agua y dejar la cabeza fuera y mantenerse nadando rápidamente. Cuando toque el agua, cierro las manos y cierro mis pies. Eso va a hacer que el cuerpo se vaya a tener en cuenta de que el cuerpo se vaya a tener en cuenta de que el cuerpo se vaya a tener en cuenta. Y voy a pegar con el coche del agua. Y voy a pegar con el coche. Yo soy Julio y esto fue curso de rescate dentro de la jungla. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. En estos momentos nos encontramos entrando al cenote que llamamos Hilarios. Uno de los más impresionantes dentro del mundo maya aquí en la riviera. Acompáñenme. 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 Dentro de los cenotes a veces podemos encontrar lo que son estalactitas sumergidas bajo el agua. Y esto es porque hace mucho tiempo cuando cae el meteoro en la tierra, hace 65 millones de años, todo esto se encontraba abajo del mar, lo que provoca que el agua suba y la tierra también. Es por esto que a veces podemos encontrar estalactitas sumergidas como las que vamos a ver de este lado. Abajo de mí, miren, pónganse su máscara y miren esto. ¡Vieron eso! Chéquenlo de nuevo. Chéquenlo de nuevo.